Muchas gracias Muchas gracias a usted Yomel Cerante ¿De dónde eres? De Cuba Acércate al micro, déjalo aquí pegadito De Cuba ¿Y este ron dónde se hace? Gracias por ayudarme con las hojas ¿Este ron dónde se hace? Este es un ron de Jamaica Es un ron que es la esencia del arte de hacer ron en Jamaica De la tradición Y cuenta con una historia y una trascendencia muy grande O sea, es un ron que tiene mucha historia 265 años produciendo ron En la finca Stay Una finca que tiene 11.000 acres Donde se empezó a cultivar la caña para elaborar este ron Y donde se hace hasta hoy en día ¿Qué caracteriza este ron? ¿Y por qué me trajiste chocolate? Ah, no es mi cumpleaños No, pero ¿qué quería hacerle? Quería hacerle un maridaje entre el chocolate y el ron ¿Por qué? Para resaltarles las notas que tiene Apleton En este caso Porque Apleton 12 años Es un ron que se cría en un sistema estático Que declara la ley de la gota mínima ¿Qué quiere decir eso? Es un sistema de añejar el ron Que cuando se hace la mezcla Se declara el año que menos tiene O sea, el ron que menos años tiene en la mezcla Y es el ron que se declara en la etiqueta A lo contrario de los rones soleras Que es una mezcla de varios rones Y se declara el que más años tiene En este caso es al revés O sea, que todo el ron que está en Apleton 12 años El que menos años tiene Tiene 12 Los otros están por encima ¿No hay uno de 9? De 9, no Ni de 10 Ni de 10 De 12 El mínimo es de 12 años O sea, la mayoría de edad es 12 años O sea, 12 años En el Apleton, sí En el Apleton, 12 años Allá, en Jamaica, ¿no? No, en este ron, sí En este ron, pero este ron se hace en Jamaica En Jamaica ¿Qué pasa? Que Jamaica tiene como ley El declarar la gota mínima en la mezcla de los rones O sea, cuando se hace una mezcla de ron Declarar el que menos años tiene en el blender ¿Entiendes? Ahora, ¿por qué el chocolate? Es un chocolate amargo Con naranja Y este ron Es un ron que se añeja en barriles de roble blanco americano Que le importan qué Primero, tiene un rasgo cítrico muy marcado En unos tonos cítricos Tiene mucho barril O sea, ese barril le aporta el roble blanco americano Notas de cacao Y vainilla Y me gusta maridarlo con esto en boca Para que cree esa esencia A ver qué le parece a usted ¿Cuánto vale esta botella? Esta botella, el Apleton Stage 12 años 480 pesos en la europea ¿Y cuál es el que vale? El Apleton White Pero ese es blanco Ese es blanco, sí Es un ron joven Blanco, solo en cristalino Bueno, pues Jaumel Jaumel Muchas gracias No, de nada Muchas gracias a usted Un placer Y cuando quiera puede pasar de nuevo por acá Y probar algún coltel Igual tú, cuando quieras puede pasar a mi programa Gracias, señor Gracias, Jaumel Me da mucho gusto Verte Patricio Patricio Peñalosa Igualmente, muchas gracias Que original No conozco tu ron Así que me tienes que contar desde cero Estamos muy contentos, Edi Porque la gloria viene del ingenio La Gloria Entonces de ahí sale el nombre de nuestro ron Es un ingenio en el que estamos muy orgullosos de ser dueños del proceso completo Nosotros hacemos desde el sembrado y la selección de las cañas De las mejores cañas en el país, en México Y nosotros lo sembramos Obviamente hacemos la zafra, hacemos la cosecha Procesamos todo para llegar al punto de que las mieles las fermentamos y sacamos el alcohol de caña Un ron que viene, un ingenio que viene desde 1919 Y que ha tenido muchos procesos Y finalmente en agosto de 1993 pasa a un grupo azucarero muy grande Así es, 50 años 50 años con herencia de familia cubana Y 50 años de tradición azucarera Y hoy por hoy somos la destilería más grande y más tecnificada del país La Gloria produce alrededor de 35 millones de litros de alcohol al año Y esta es de la marca de ustedes ¿Litros de alcohol de La Gloria o litros de alcohol que también venden genéricos? Litros de alcohol que se venden genéricos La Gloria es proveedor de la industria La industria Alcoholera Alcoholera, destilera en México Y de ahí es donde surge, hace ya unos años El empezar a desarrollar la marca propia de ron Y buscando la materia prima más pura y de mejor calidad De ahí es donde buscamos el llegar a este propio terminado Que te digo, estamos muy contentos A ver, déjame probarlo solito Claro que sí Me dejaste boquiabierto con esta información que me estás dando De 5 millones de litros, Lalo Solorzano 35 A 35 Pues triplemente No, seco Seis veces porque abierto Yo te voy a multiplicar, verdad Siete veces más Es que a mí me corrieron de multiplicación uno Ok, a ver, vamos Tenemos dos etiquetas con las que estamos Vamos rapidísimo porque tengo que... Claro que sí ¿Cuál pruebo? El añejo cristalino me gustaría que probaras O el añejo, tú me dices Ese es nuestro añejo que está reposado en barrigas de búrbol Eeeh... ¿Qué nos llevan en la europea? Acabamos de empezar Llevamos dos meses Estamos... ¿Qué precio va a tener en la europea? La gloria cristalino vale 410 Ahorita tiene un descuento Y lo tenemos en 328 Y el añejo vale 395 Y con el descuento queda en 326 Muy bien Pues Patricio Gracias Muchas gracias, mucho gusto